El desarrollo de la cultura de negocios hoy en día se basa sobre lo digital casi que necesariamente. Por lo tanto, hay dos elementos que juegan hoy de la mano y de forma muy sincronizada con el desarrollo de la economía del país. Uno es la innovación, muy de la mano, con el emprendimiento y alimentado por la cultura de negocios digitales. Esos tres elementos hoy marcan el derrotero de los avances en las negociaciones, en las grandes alianzas, en las escisiones, en los lanzamientos de grupos empresariales que alimentan desde luego la cultura emprendedora de nuestro país. Por eso, la digitalización de los negocios a más de grandes retos y a más de grandes oportunidades hoy una realidad que hay que asumir y sobre la cual tenemos que montarnos todos los que deambulamos en el mundo empresarial. Buenas noches, bienvenidos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Hoy queremos hablar de digitalización de negocios o de negocios digitales. Y hemos invitado a alguien muy conocedor, muy especial en esta temática. Se trata de Eduardo Carrillo, él es el director de Apps.co, un app, en alianza con el Ministerio de las TICS. Eduardo, bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias por la invitación, muy amables por esta oportunidad de compartir con la sociedad del Gran Santander y del mundo que ve este programa tan importante para llegar al sector productivo. Ya hemos tenido en otra temporada presencia en Sala de Juntas, eres un visitante frecuente. Sí, señor, el canal Troy y el programa contigo al frente nos ha dado la oportunidad de compartir con la sociedad lo que quiere hacer la Universidad Autónoma de Bucaramanga, estar seca al sector productivo y al sector social. Bueno, Eduardo, lo que decía la parte editorial, hay tres elementos que hoy en el país están perfectamente sincronizados. Y es la cultura, el emprendimiento, que a nuestro modo de ver es la salida del país en materia de generación de empleo, de autogeneración de empleo a todo nivel. La digitalización de los negocios o la cultura digital de los negocios. Y por otro lado, los temas de innovación, de desarrollar cosas diferentes, servicios, productos, programas. En estos tres aspectos, gira un poco la alianza, un app, Ministerio de las TICs, para desarrollar todo el tema de apps.com. Sí, señor. Este es un programa del Ministerio de las TIC que lo denominaron apps.com y busca generar negocios digitales sostenibles, ayudar a personas y a empresas que incorporen lo digital para ser más competitivos, para generar más empleo, para llegar a otras latitudes a partir del desarrollo de negocios digitales. Entonces, la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha estado alineada con este proceso desde hace muchos años. Nos ha formado a varios de nosotros, profesores de la universidad, en el tema de las TIC, de lo digital, a nivel de doctorado, de postdoctorado. Y hemos tenido esa posibilidad y ahora tenemos el compromiso de devolverle a la sociedad santandereana eso que el país ha invertido en nosotros a través de la universidad y a través de nuestra formación para que en últimas las empresas incorporen lo digital y las personas también lo incorporen lo digital alineado a sus estrategias para que le permitan ser más competitivos. Fundamentalmente que... ¿Por qué es fundamental que una empresa nueva hoy o ya en tránsito entre en la cultura digital? Bien, esto es parte de la Cuarta Revolución Industrial. Ya hemos pasado de esas sociedades industriales, el tema de las fábricas grandes que hubo por ahí en el siglo XVIII, luego a la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento. Y hoy día estamos en una revolución grande donde la interconexión entre personas, lo que estamos haciendo nosotros dos acá y los televidentes que nos acompañan, está logrando que si no te conectas con la gente, con las personas, con tus clientes, con tus proveedores, en forma efectiva, si no lo haces en forma efectiva, pues vas a perder unas grandes posibilidades de crecer y de generar más empleo y más negocios. Entonces estar preparados para lo digital desde la gerencia, nosotros como gerentes en nuestras organizaciones y a la vez en las empresas nos permitirá ser más felices, ser más efectivos, más productivos y ganar más también porque pues también todos queremos tener un desarrollo económico que nos permita crecer en forma organizada. Entonces esto está permitiendo lo digital, tanto a nivel del gerente como gran gerente, que para eso pues nosotros desde la UNA tenemos al CORE, a la Escuela de Negocios, que está apostándole a ayudarle a esos grandes gerentes de Santander a proyectarse y el Ministerio de las TIC es lo que quiere que se generen negocios digitales y esperamos que entre poco sea política pública, que no dependa del gobernador de turno, del presidente de turno, sino que sea una política pública que ayude a generar los negocios digitales en Colombia y se generen más empleo y logremos estar en los mercados internacionales cada vez con mejor presencia. ¿Cada vez es menor el temor de la población a enfrentarse a un computador, a un teléfono inteligente para hacer negocios, contactos, desarrollo de su idea comercial? Digamos por el temor de no conocer la mecánica, del manejo. ¿Cada día es más sencillo el tema? Porque eso es lo que ha tenido un poquito de reticencia de parte del sector empresarial, el temor a no ir acorde a tanto desarrollo de tecnología. Sí, sí señor, hay unas grandes posibilidades, yo pienso que hay estrategias. Tenemos que aliarnos los que no nacimos con internet, con esos que sí nacieron con internet, con los nativos digitales, aliarnos porque ellos tienen más tiempo, más competencia, más habilidad y nosotros tenemos contactos, relaciones, experiencia, posibilidades de llegar a otros mercados, uniéndonos con esas nuevas generaciones, desde los sobrinos, los hijos, los nietos, que nos ayuden a nosotros, como con los empleados jóvenes, los practicantes, que pueden ayudar bajo nuestra orientación a ir desarrollando todo progresivamente, porque todo esto es progresivo. En el mundo de los negocios se habla del nivel de madurez de una empresa digital, nivel de madurez digital. También a nivel personal, pues yo no despido ser el super manejador de internet, las cosas, las tecnologías que no manejo, si todavía no he ido llevando un tema progresivamente, desde manejar en forma apropiada mi tiempo, en forma apropiada mi teléfono móvil, ya todo gira al trío del teléfono móvil. Aquí está el computador, lo que antes usábamos en computador, en tabla, no es que desaparezcan, van a estar ahí, pero tener el teléfono móvil y saberlo manejar en forma apropiada es un tema que es importante de la gerencia para que el gerente use en forma apropiada sus recursos y sea más productivo. Esa es una pregunta para nuestro ruego de regresar de comerciales, la famosa tableta, ¿a dónde va a quedar? Estamos con Eduardo Carrillo, él es el director apps.com, una app Mintix, y estamos hablando de la digitalización de los negocios hoy en esta era de la información. Ya regresamos. Informática, doctorado y los postdocs en informática. Estamos con Eduardo Carrillo, director apps.com, un app Ministerio de las Tecnologías de Información. Ya hablamos en el corte anterior, señor, nos late que a raíz de la dependencia y el desarrollo y el, digamos, el protagonismo central de los teléfonos inteligentes, Eduardo, ¿está desapareciendo las tabletas? Bueno, Con sinceridad. Ha habido una moda, ¿no? Hace un par de años el que no tenía tabletas gerencialmente, como que se veía raro. Y uno no las mete tampoco, entre otras cosas. Entonces, el tema es que el celular, si nuestro celular está adaptado para mis capacidades, por ejemplo, en mi caso, para mis dedos grandes, y sé manejar mis dedos grandes con el celular bien, puede ser el celular suficiente. De pronto, la tableta más cómoda, más amplia para llevarla, y más liviana, y no tan chiquita como el celular, puede ayudarme. Yo aquí recuerdo siempre, no me gusta entrar a las tecnologías por modas. De hecho, pasar a la tableta todavía no lo he hecho, a pesar de cuando vino la ola de tabletas. Fueron productos complementarios, más no de suplir uno con otro. No, y un día le pregunté al doctor Alberto Montoya, doctor, usted siempre está a la vanguardia con el tema tecnológico, yo tengo la duda de pasar de portátil a tableta, ¿por qué usted lo veo con tabletas? Yo quiero una razón de fondo para eso. Entonces, me dijo muy sencillo, porque la tableta es muy liviana, y la puedes llevar a un aeropuerto y sacarla y ir avanzando los temas de trabajo y cuidas tu espalda. Ah, por cuidar mi espalda, me gusta. Sin embargo, cuando encontré que en el celular podía hacer la mayoría de las cosas y otras dejarlas para sentarme muy cómodamente en mi computador de escritorio, entonces combino celular con computador de escritorio y todavía no tengo tableta. Ese es mi caso. Habrá quienes dicen, no, unifiquemos todo en el celular y olvidemos del computador de escritorio, de móvil, de portátil. Entonces, aquí no hay blanco ni negro, es como uno se adapta, que se sienta más cómodo, más feliz y combinarlo, porque el país va a seguir entregando tabletas para educar. El problema de entregar tabletas para educar es entregarlas sin contenidos y sin capacitaciones, entonces viene un reto. Entregamos todas esas tabletas a colegios e incluso a quien lo pida, pero le entregamos contenidos, lo preparamos, lo capacitamos para que le saque provecho a eso o tenemos que entregar es teléfonos móviles. Son las dudas que vienen ahí que uno como gerente tiene que tomar la decisión, pero definitivamente el celular es el smartphone, en ese momento es muy importante saberlo manejar y no dejarse uno manejar por él. Eso último es lo importante. No todos los días, Eduardo, tenemos la oportunidad de tener a alguien que conozca el desarrollo y la perspectiva digital de los negocios. Hace unos años éramos felices con Messenger y éramos matados con el tema. Definitivamente nos impresionó el WhatsApp. Hoy en día forma parte del día a día de todos nosotros. ¿Viene algo más revolucionario? No importa quién lo esté desarrollando, qué casa matriz mundial. ¿Viene algo que nos puede avanzar mucho más que el nivel de contacto en tiempo real en cualquier lugar del planeta que WhatsApp? Bueno, gerencialmente la compañía que nos orienta en esto es Gartner y uno encuentra, escribe en internet Gartner tendencias. Hay unas cosas que son gratuitas y unas que sí son pagas. Nosotros en la Universidad Autónoma de Bucaramanga tenemos el acceso a los documentos de tendencias y varía mucho. Hay tendencias que maduran, tecnologías que maduran, unas que llegan a un pico y luego son una decepción y muchas prometen. Hace unos años yo escuchaba en Silicon Valley cuando visitábamos que el tema de telepresencia puede ser muy fuerte, mucho más allá que la videoconferencia, el poderme transportar a estar en Japón, en la India, a tener aquí como si estuviéramos con ocho personas en un gran escritorio que va más allá de la videoconferencia. Pienso que puede ser una tendencia grande. Hay que ser muy crítico y estar muy preparado porque si bien esto nos puede generar mayor productividad, mayor competitividad, si se maneja mal la cuarta revolución industrial que los invito a leer mucho de lo que dijo Davos este año y demás, puede generar un alto nivel de desempleo si robotizamos todo y entonces no todos los, la gente que hacía las cosas manuales que se reemplazan por un robot van a poder pasar a ser vendedores. Hay que reconvertirse mucho y en esa reconversión es como ver, lo que insisto, parece utópico, pero cómo poder ser más felices nosotros con esas tecnologías que llegan, cómo poder hacer el monitoreo con ayuda de las universidades, con ayuda de investigaciones de por dónde van las tendencias para adaptar las tendencias a nivel personal y a nivel empresarial de lo que me permita ser más competitivo y que no me gane el mundo. Entonces, hacia lo que se puede ver ahí en lo que plantea Gartner está telepresencia, está el internet de las cosas, la exageración del internet de las cosas, ese internet está en un gramo de arena, yo me pregunto para qué, para qué tenemos que tener internet en el horno, en la nevera, en mi celular, en mis gafas, hasta dónde eso sí lo necesito yo como humangue santandereano o como ciudadano del mundo. Son las tendencias que están, las gafas de Google mismas que ahorita van a ser el regalo de moda, yo creo, en final de año, así como el año pasado fueron los drones, y bueno, todavía este año pueden ser los drones. Entonces, ¿cómo a nivel personal yo puedo usar eso inteligentemente sin dejar que eso me separe de mi familia, de mis seres queridos? Eso, eso. Ese es el punto donde en este momento no debemos dejarnos ganar de esas sociedades que aparentemente son desarrolladas o muy desarrolladas y terminan en niveles de suicidio altos. No quiero mencionar países, pero hay países que son vistos top en el mundo en tecnología, en que los miremos. ¿Qué ocasiona eso? Y son gente que temían niveles de suicidio de los jóvenes muy rápido porque se separan del ser humano. Ya no pueden hablar con el ser humano porque están sumidos en el videojuego, en el 3D. Entonces, ¿cómo poder ser estratégicos en usar esa tecnología para que me ayude a mi estrategia como ser humano y a mi estrategia como gerente de la organización? Y no solo por modas. Es donde está el punto. Ahora en este último corte, en el último corte, quiero Eduardo hablar un poquito de eso, de cómo no salirme de la realidad de la tecnología y del mundo del desarrollo digital, pero no perder un poco esa interacción humana que es lo que nos permite estar vivos, activos y sentirnos importantes. Estamos con Eduardo Carrillo hablando de Prospectiva Digital, director de Apps.co, un app, Ministerio de las TICS. En sala de junta y regresamos. Estamos en sala de juntas, el programa de economía y negocios de nuestro canal regional. Es que pretendíamos hablar un poco de emprendimiento digital, pero resultamos hablando con Eduardo Carrillo, director de Apps.co, un app Mintix de Prospectiva Digital. Y hablamos el pasado corte que queremos profundizar un poquito, Eduardo, de que no podemos abstenernos del desarrollo digital a todos los niveles. Desde aprender una receta culinaria, desde aprender a hacer ejercicio, comunicarme con mi esposa, mi hija, mi amigo, mi socio, mi secretaria. O sea, puedo estar solo y aquí está mi mundo. Pero, ¿dónde establecer límites, Eduardo, para que aquello de lo humano, las familias son personas, no máquinas, las empresas son personas, no máquinas, los vecinos, los amigos, ¿dónde llega el límite donde yo tengo que usufructuar lo que el desarrollo digital del mundo hoy me implica y dónde debo preservar la comunicación humana para que no pase lo que ya pasan en países avanzados, en suicidios y en la no valoración de la vida porque no entienden el sentido de la vida, porque ya llegaron a lo máximo del mundo que es todo esto y no hay sentido. No sé si me hago entender. Totalmente. Sí, algunos tips para compartir que me los construyo con mi hija, mi hija de 20 años, mi hijo de 10 y mis estudiantes. No todo es la última palabra, pero por ejemplo, qué rico es que de 12 a 2, que en Bucaramanga nos damos el lujo la mayoría de poder ir a almorzar a casa. Sí, es que ponernos pijama y toda la cosa. Allá el celular. De 12 a 2 no hay celular y no entra llamada, no entra nada y luego lo respondo a medida que pueda. Algo que me dijo mi hija, papá, te veo mucho ahí, no puedes mirarlo cada dos horas, mira cada dos horas porque tú estás en N conversaciones de chat aquí, todavía no he podido, les confieso, no he podido. Estoy todavía aquí con mi secretaria, con mi asistente, con el Mintic, con no sé quién y qué bueno es decir si cada dos horas miro lo que alcancé a mirar y si me empiezan a llamar los N emprendedores de apps un toco y los N estudiantes que tengo a preguntarme cosas, porque antes yo no podía llamar a, por ejemplo, a mi profesor a la casa y ahora sí le puedo mandar un mensaje WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ¿cómo poner yo mis límites? ¿Cuáles son los límites? Los defino yo. En nuestro caso, en familia, tratamos que llegamos a casa 7 y media, máximo media hora de celular y 7 y media se acabó celular y hablemos y vuelve el celular a las 6 de la mañana otra vez. Yo trabajo muy temprano, 6 de la mañana y avanzo en esa hora, recibe la gente que trabaja conmigo muchas cosas, pero ya no me queda tiempo el resto del día. Aquí tendré unos 50 mensajes esperando que mañana en la mañana los revise. ¿Cómo poner esos límites a nivel personal? El fin de semana, al menos el domingo. Hombre, es posible que haya un solo celular en la casa para mi familia y para las cosas urgentes y que sepa mi familia, mis tíos, mis hermanos, que hay ese celular y los demás no, el domingo al menos. Y si llegamos al sábado en la tarde, maravilloso a nivel personal. A nivel gerencial, te comentaba que mi secretaria fue la que me indujo a entrar a WhatsApp porque veía que iba a muchas reuniones, entonces en la reunión vamos avanzando. Sí y no, porque hay reuniones donde es mala educación, porque se nota que en reuniones es mala educación el móvil o reuniones donde hay tanta reunión en nuestro medio colombiano. ¡Uf! Eso es increíble la cantidad de reuniones y uno mientras está en una reunión de esas puede ir adelantando. Entonces con mi secretaria tenemos esos acuerdos, a veces yo soy el que los rompo. Lo mismo, con ella trabajamos de 8 a 12, de 2 a 6. Noche con ella, no. Fin de semana, no, porque es el tiempo de ella, de su persona, de su familia, de su novio. Entonces salvo que venga una cosa que amerite una fuerza mayor con mi asistente poder trabajar. Y como si puedo ayudar buen servicio al cliente con ciertos contactos, eso me lo enseñaba un emprendedor mío que tiene empresa en Chile, él da servicio a LAN por WhatsApp, a LAN, pero eso es exclusivo, eso es VIP. 10 LAN no hay, LAN cuando le pide algo lo hace. Ser, tomar nuestras decisiones y empoderarnos de ella y ser felices. ¿Conoces de casos, Eduardo, de personas que se dejaron absorber en su totalidad por este aparato, en su vida digital totalmente integral y los resultados nefastos que eso produce a nivel del psiquis y de su concepción de vida y de interacción? Sí, señor. Uno de los evaluadores de mi tesis doctoral, producto que él entró a Facebook intensivamente, yo también me unía a Facebook porque lo veía él, yo decía, si este señor está así, yo veía que él escribía todo en Facebook, estoy paseando el perro, voy para la casa, estoy preparando un previo, voy de viaje, estoy calificando una tesis, voy a dar una consultoría. Yo decía, esta persona no tiene con quién hablar, o sea, es muy, muy solo, ¿no? Era el análisis que hacía yo. Y él después falleció, ¿no? Por eso no, pero perdió mucho tiempo de su vida contándole a Facebook lo que él hacía. ¿Por qué no se lo contaba a su novia, a un amigo? ¿Por qué no se tomaba un café con alguien a contarle eso mismo? Entonces, poner nuestros límites y ser felices, buscar nuestro autocuidado y escuchar a los demás. No todos tenemos la última palabra como los otros hacen. ¿Por qué ya hay cafés en Amsterdam? Es el café donde rompe la línea de internet móvil para que ahí hable la gente, no le entra internet en ese café. Eso ya se está en América Latina, para que hablemos otra vez, hablemos y sepamos usar esa tecnología en buena forma para ser más productivos y ser más felices. ¿De alguna forma los desarrolladores de toda esta cultura digital y este fenómeno tan absorbente hoy se están dando cuenta de la sobredimensión que hay ante la raza humana y cómo hay que controlarlo? Yo pensaría que no. Yo pensaría que somos muy... Consuma más WhatsApp, más Facebook, ilimitado todo. Consuma, 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 consuma. Y pues usted me gasta más datos, más celular, cambia el celular. ¿Y qué pasa con el ser humano? Yo creo que no hay muchos que se estén preocupando de eso. Pensaría, puedo estar equivocado. Eduardo, gracias. Nos has ayudado mucho en temas de prospectiva digital, a seguir viviendo y de alguna forma facilitando nuestra vida a través de esta práctica que todos queremos y necesitamos mucho, nos ayuda mucho, pero que si no lo controlamos nos va a autodestruir. Gracias por esta prospectiva digital y siempre bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias y felicitaciones por tu liderazgo al estar cerca del sector productivo con estos temas tan importantes. Gracias. Gracias. Tus palabras alientan, motivan. Y a todos ustedes los esperamos por una versión más de Sala de Juntas. El próximo martes a las 9 y 30 de la noche por nuestro canal regional con repetición. Los sábados a las 6 y 30 de la tarde. Mi constante y perenne invitación. Si no estudiamos la palabra de Dios, ni la conocemos, ni la digerimos, seguramente nos va a ser muy difícil caminar el camino de la vida. Buenas noches y que descansen. Gracias. 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 Gracias.